¿Qué tal, hijo de Arturo? Te doy la bienvenida al capítulo de Mokushiroku de esta semana. Y ténganse finos porque veremos más de lo esperado dentro del reino eterno, hasta el verdadero motivo de Ironside para hacer lo que hace, que al final no es más que una ilusión. Comenzamos el capítulo en Leonés. Meliodas y Elizabeth ven desde el castillo como su hijo ha partido a un viaje peligroso. Meliodas no entiende en qué momento permitió algo así, y no sabe si sigue odiándolo por ser tan estricto con él. Elizabeth asegura que Tristan lo admira desde que es un niño, lo ve como un caballero valeroso a quien busca imitar. Y como se trata de su hijo, estará bien por su cuenta, pero algo más distrae a Meliodas. Lancelot le informó de la desaparición de la princesa del reino de Camellia, una joven capaz de ver el futuro con más exactitud que Bartra. Meliodas cree que si el reino eterno está detrás de esto, una gran tormenta se cernirá sobre Britannia. En eso, Ginebra abre sus ojos dentro del reino eterno. Ha llegado acompañada de Ironside. Es un lugar sacado de un cuento de hadas. A pesar del desorden del caos, se aprecia un orden mágico. Ginebra en sus visiones ya conocía este lugar, así que decide ir por su cuenta a la residencia de Arturo. Pero Ironside la escoltará pues quiere llevarse el mérito de haberla traído hasta el nuevo Camelot. Aunque pienso que lo hace porque desconfía de ella. Ginebra entonces le vaticina un augurio para que deje de seguirla. Él morirá en los brazos de su amado hijo mientras llora y escupe burbujas de sangre. Pedazo de spoiler que se acaba de mandar Ginebra. Un presagio que deja en shock al Caballero Rojo, quien se detiene y permite a Ginebra continuar sola. Ella se sorprende de cómo todo es idéntico a las visiones que siempre soñó. Un lugar sin sentido lógico. Hasta que llega a la Puerta de Encuentro. Un árbol retorcido desde donde canta un conjuro que la teleporta al lado de Arturo. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Ginebra acaba de descubrir al rey besándole la mano a Merlín. El cual se sorprende pues había dado órdenes de no interrumpirlo en esos momentos. Hasta se pone rojito. Que raro, usualmente es al revés. Allí se percata que esa niña es su prometida. Aquella que llevaba tiempo buscando. Ginebra le tuerce el dedo en desaprobación. Y se presenta como la princesa de Camellia. Se nota que irritó a Arturo pues el caos se le sale por los ojos. Mientras tanto, Ironside se dirige a su casa. Piensa que esa niña es una insoportable y no tiene nada de disciplina. ¡Qué obsesión con la disciplina que tiene! Al entrar en su castillo, comienza a cantar una oda al rey Arturo. Como una balada donde señala de abominables a los apocalípticos. Y de justicieros a los caballeros del caos. Luego llama a alguien que lo está esperando dentro. Es un niño enfermizo que le dice padre. Este le pregunta si ya derrotó a los pérfidos cuatro jinetes que intentan destruir el reino. Una labor que según él cumplirá como es debido. Ya que su deber es protegerlo como se lo prometió a su madre. Él es Diodora. El hijo de Ironside. Y supuestamente el hermano de Percival. También es aquel que deseaba casar con Anne. ¡Qué sorpresa la que Nakaba se estaba guardando! Ironside tiene otro hijo y este sí que se parece a él. Como ya saben yo manejo la teoría de que Percival no es hijo de Ironside. Sino de Pelegarde. Si Percival tuviera un aspecto similar al de Diodora. Daría por hecho que el caballero rojo sí es su padre. Pero esto le da más fuerza a que no lo es. Da la impresión al igual que con Jericho que este niño es una imagen creada por Arturo. Una ilusión de un posible hijo desaparecido o ya fallecido. Lo que vemos no es más que un recuerdo de la última vez que lo vio. Lo digo porque Ironside menciona en el capítulo que mientras esté dentro del nuevo Camelot todo estará bien para él. Una señal inequívoca que está obsesionado como para dejarlo ir de sus recuerdos. Con razón Vargés escapó solamente con Percival. Pues el otro niño no existía como para sacarlo de ese lugar. También entendemos por qué sirve a su rey Arturo con tanta devoción. Pues si los jinetes destruyen el reino eterno, Diodora desaparecerá con él. Y el que Anne lo vea embuido en una oscuridad de mentiras. Es porque él sabe que este niño ya no existe. Pero no es capaz de aceptarlo. Es muy similar a la promesa que Arturo le hizo a Arbex. La de devolverle a su bebita si obedecía a sus órdenes. Como Ginebra presagió su fallecimiento en los brazos de su hijo. Supongo que no se trata de Percival. Sino del verdadero Diodora que sigue con vida en algún lugar. Ya que Ironside señala a su padre de haberle arrebatado algo muy preciado para él. Y no se refería a Percival. Si se encuentra con vida, seguramente tiene más edad que su hermano. Pues la primera traición de Ironside sucedió antes de que Percival naciera. Y probablemente será uno de los que traicione a Arturo al lado de Mordred. Que como bien dicta la leyenda, es quien lo hiere mortalmente en la batalla de Kamlan. Lo que sí me desconcierta es esa reacción de Arturo por besarle la mano a Merlin. Nunca imaginé que fuera a darse un amorío secreto entre ellos dos. Más cuando la imagen que tengo de Merlin es este anciano. Aunque tampoco lo culpo. Tanta soledad como para resistirse a la que se pasea en pantaletas por media Britania. Pero seamos sinceros, Yamato le gana. Y así termina el capítulo de esta semana. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá. No se te olvide dejarme algún comentario. Y nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chau.